¡Hola a todos jugadores! En este vídeo os vamos a enseñar cómo se juega a Clank, una aventura de construcción de mazos. Los que ya visteis nuestra presentación, a partir de ahora las introducciones las haremos siempre enseñando la cara. También hice un unboxing para que vierais los componentes a grandes rangos. Clank es un juego competitivo en el que nos adentraremos en una mazmorra intentando hacer el menor ruido posible para que un dragón no nos coma. La mecánica del juego es de creación de mazos o de deck building. Empezamos con una mano genérica y vamos mejorándola a lo largo de la partida. El objetivo del juego será salir de la mazmorra con vida, con un artefacto y tener más puntos que los demás aventureros. Es un juego de 2 a 4 jugadores a partir de 13 años de edad, ya sabéis lo de la edad recomendada, y de unos 30 o 60 minutos aproximadamente entre partidas. Hecho por Paul Denen de la mano de un grande, de David. Y bueno, dicho esto, suscribiros los que no estéis si os gusta el contenido, y recordamos que al final de todos nuestros vídeos hacemos una pregunta para que la respondáis en los comentarios. Ahora sí, cambio la cámara, tiramos los dados y preparamos una partida. Bueno, pues para la preparación de la partida lo primero va a ser desplegar el tablero. Tener en cuenta que tenemos doble cara y que aquí está la cara con el cielo azul, la otra está con el cielo más oscuro. La del cielo azul es para las primeras partidas. Esto de aquí son los artefactos, los mezclamos todo boca abajo al azar y quitamos si somos 3 jugadores 1, si somos 2 jugadores quitamos 2. Como ya voy a preparar una partida para 2 jugadores voy a quitar 2 al azar. Y el resto los vamos a colocar cada uno en su sitio. Si os fijáis, cuanto más os adentréis en la mazmorra más puntos os van a dar. Estas son las fichas de secretos principales, también boca abajo las colocaremos en sus sitios, los que sobren a la caja. Y hacemos exactamente lo mismo con los secretos secundarios, estos colocamos 2 en cada círculo pequeño del mapa. Ahora vamos a preparar el mercado, que es esta zona de aquí. Así que cerca vamos a colocar 2 mochilas, 2 llaves maestras y 3 coronas, estas ordenadas de mayor a menor número. En esta zona de aquí vamos a colocar las 3 fichas de mono y en esta zona de aquí, la zona superior, fichas de maestría, una por cada jugador. En este juego también hay monedas de oro, las dejamos en una zona en la que todos podamos llegar. Y la ficha del dragón en su zona, que es esta de aquí. También la vamos a colocar dependiendo del número de jugadores que vayamos a hacer. Si vamos a hacer 2, la colocamos aquí. Aquí si vamos a hacer 3 o 4. En la bolsa de tela vamos a colocar todas las fichas que tenemos del dragón. Y las apartamos y las dejamos en un lado. A cada jugador le vamos a dar su mano inicial, que está compuesta por 6 cartas de desvalijar, 2 cartas de tropiezo, una carta de paso lateral y otra de rectal. Y para esto, como en muchos juegos, se recomienda un cuenco, porque aquí vamos a colocar todos nuestros cubitos de nuestro color, a excepción de nuestra ficha de personaje, que es esta de aquí. Esta ficha de personaje la colocaremos aquí arriba. Elegimos un jugador inicial que será el más discreto de nuestro grupo, o tendremos que echarlo a suerte. El que sea el primer jugador va a colocar 3 de los cubitos de su color en esta bandera, la bandera de clan. El que sea segundo jugador colocará 2, en el caso de haber un tercero colocará 1 y si hubiera un cuarto, ninguno. Ahora vamos a preparar nuestro mercado de cartas, el escaparate. Aquí colocaremos todas las cartas de mercenario, todas las cartas de explorar, todas las cartas de tomo secreto y una carta de goblin. El resto de cartas se barajan y sacamos las 6 primeras. En el caso de que saquemos alguna carta que tenga el símbolo del dragón, esta tendremos que apartarla y sacar cartas hasta que no tengamos ninguna con un icono del dragón en lo que sería el mercado principal. Después metemos todas las cartas que tengan el icono del dragón en el mazo y volvemos a barajar. Y ahora por fin estamos listos para empezar a jugar. Empezando por el jugador inicial, que voy a ser yo y en el sentido de las agujas del reloj, vamos a ver cómo sería el turno. Lo primero será coger nuestra mano y barajar. Ahora sacaremos las 5 primeras cartas. ¿Y qué se puede hacer con estas cartas? Bueno, pues en casi todas las cartas tenemos estos iconos. La bota, el diamante y la espada, con los que podremos movernos, comprar más o mejores cartas y atacar. Además, podemos combinarlas para hacer esto. En el caso de que algunas cartas tengan texto, pues simplemente tendremos que hacer lo que ponga en el texto. De momento, vamos a ver lo que se puede hacer con las botas, que evidentemente va a ser para movernos. Por cada bota que tengamos, podremos movernos una casilla, siempre siguiendo la línea blanca. Aunque si queremos pasar por una línea que tenga estas dos huellas, tendremos que gastar una bota adicional. Si llegamos a una de estas cuevas de cristal, tendremos que detener nuestro movimiento en ese turno. Si encontramos una de las fichas, ya sea un secreto principal o un secreto secundario, pues lo revelaremos. Los hay de efecto inmediato y los hay los que podemos guardar para usarlos más adelante. Esto sería un ejemplo de los que podemos guardar más adelante para curarnos un punto de daño, o estos de efecto inmediato que podremos usar para comprar cartas. Os lo enseño más adelante. Si entramos en una casilla de un artefacto, adquiriremos ese artefacto. Solamente podremos llevar uno, a no ser que tengamos una mochila, que nos permitiría llevar dos. Es lo que necesitamos para terminar la partida. Luego continuamos con eso. Pero además de conseguir artefacto, tendremos que avanzar una casilla al dragón. Si atravesamos una de estas líneas blancas, en las que tiene una marca de un monstruo, recibiremos un punto de daño. Aquí tenemos nuestros puntos de daño reflejados. Esta es nuestra vida. Si llega al final, caeremos inconscientes. Este punto de daño podremos evitarlo si tenemos alguna de nuestras cartas con una espada. Son estos íconos de aquí, recordarlos bien. Y si atraviesas dos símbolos de monstruo, recibirás dos puntos de daño o necesitarás dos espadas. Hay algunas líneas que tienen un candado. Para atravesarlas necesitaremos una llave maestra, que están en el mercado. Y si queremos pasar por un sitio en el que hay una flecha, hay que seguir el sentido de la flecha y no al revés. Las casillas con corazones nos curarán un punto de daño. Y si entramos en una de estas cuatro casillas, se considera que estamos dentro del mercado. Podremos adquirir estos objetos pagando siete monedas de oro. Recordemos que la mochila nos permite llevar dos artefactos, la llave maestra pasar por caminos con candados, y las coronas nos darán puntos al final de la partida. Las mochilas y la llave maestra también nos dan puntos, nos dan cinco puntos cada uno. Y estas líneas de aquí, que tienen una mano señalando, quiere decir que si de aquí pasamos por esta línea, acabaremos en el otro lado. Al igual que si estamos aquí y cruzamos esta línea, iremos a este primero. Son atajos. Ahora vamos a ver cómo funcionan las cartas con los rombos azules. Son puntos de habilidad y sirven para adquirir otras cartas. Irán a nuestro descarte para posteriormente usarlas en otros turnos. Y este numerito de aquí abajo, azul, es el precio de las cartas. Las cartas rojas tienen simbolitos de espada porque lo que tendremos que hacer será derrotar al monstruo. Si derrotamos a un monstruo, lo descartamos del mercado. Y al derrotarlo, nos proporcionará recursos, principalmente oro. Los circulitos verdes que tenemos aquí arriba redondos, son los puntos que nos darán las cartas al final del juego. Y al final del turno, habrá que reponer el escaparate. Estas de aquí no se reponen nunca. Si en el escaparate nos encontramos con cartas moradas, hay que utilizar su beneficio en el momento de comprarlas y las descartaremos. Las cartas tienen texto, así que haremos lo que ponen ellas. De las más importantes son las que hacen clank. Es decir, las que hacen ruido. Si hacemos clank, cogeremos uno de nuestros cubitos y lo dejaremos en la zona de clank. Ahora luego os explico por qué. Hay cuatro tipos de cartas que cuando están en el mercado hay que tenerlas en cuenta. Por un lado tenemos las cartas de aparición. En el momento en el que salen, hay que utilizar su efecto. Por otro lado tenemos las cartas de peligro. Este efecto estará presente hasta que algún jugador retire la carta del escaparate. Es decir, hasta que alguien la compre o mate al bicho. También tenemos las cartas con adquirir. Y hacemos su efecto en el momento de comprarlas. Y por último tenemos las cartas de dragón. Las más peligrosas. Esta hará que el dragón ataque. Cuando el dragón ataque, lo que haremos será meter todos los cubitos que haya en la zona de clank en la bolsa de tela. Y moverlas bien porque se viene. Ahora vamos a sacar tantos cubitos como indique el marcador de dragón. Ahora mismo está en tres cubitos. Pero si vamos encontrando artefactos, vamos a ir avanzando el dragón y haciendo que saque más y más cubitos. Ahora mismo lo que vamos a hacer va a ser sacar tres cubitos. Y el jugador verde ha tenido mala suerte. Los cubitos negros se van a retirar de la partida. Y los cubitos del color del jugador le va a hacer ese daño a ese jugador. En este caso el verde recibiría un punto de daño. Conforme el dragón vaya realizando ataques, la probabilidad de que te haga daño va a ser cada vez mayor. Y en el momento en el que vayamos a jugar y no tengamos suficientes cartas como para robar cinco, tendremos que barajar la zona de descartes hasta completar la mano. La partida va a terminar de dos maneras. Primero tenemos que tener en cuenta que el tablero se divide en dos partes. Tenemos esta línea que separa la parte superior de la parte subterránea. En la parte subterránea están los artefactos. Y el que consiga un artefacto y consiga llegar a la zona más alta de la torre, llegará a esta casilla de aquí. En este momento será una contrarreloj para el resto de los jugadores, que aún estarán seguramente en el subterráneo. El que ha llegado arriba del todo recibe la ficha de maestría que te da 20 puntos. Y además cuando el dragón ataque, desde aquí arriba no recibes daño. Después, cada turno que le toque a ese jugador va a avanzar una casilla y provocará un ataque del dragón más un cubito extra. Cuando estemos en esta casilla serán dos cubitos extra de lo que marque la casilla del dragón y aquí serán tres cubitos extra que habrá que sacar de la bolsa por cada ataque del dragón. Por último, llegaremos a la última casilla y la partida habrá finalizado. Si uno de los jugadores llega a esta última casilla y todavía hay algún jugador en la zona del subterráneo, estos jugadores habrán perdido directamente. Los que acaben al menos en la zona superior con un artefacto pueden puntuar e incluso ganar la partida. La otra forma de terminar la partida es que uno de los jugadores quede inconsciente, llevándolo aquí arriba de la torre. Y como el que antes ha llegado a la parte superior de la torre, también entrará en estas casillas en sus turnos posteriores. Haciendo que cuando llegue a la última casilla, finalice de igual manera la partida. Con la diferencia de que si ha quedado inconsciente en la parte de abajo, aunque llegue aquí arriba, este jugador no podrá ganar la partida porque no podrá recibir ningún punto. En resumidas cuentas, si estás inconsciente en la zona superior, no pasa nada. Pero si estás inconsciente en la zona del subterráneo, no se puntúa. Y de igual manera el que haya perdido el conocimiento en la zona superior o haya logrado salir, suma sus puntos y el que tenga más puntos gana la partida. También no os lleváis un punto extra por cada moneda de oro que tengáis. Y así es como se gana en Clank. Espero haber ayudado con la explicación y que queréis haceros con uno. Ponerme en los comentarios si os ha gustado o si tenéis alguna duda. Pero lo que de verdad quería saber, ¿os conseguiréis personas discretas o sois de hacer Clank allá donde vais? Darle a like y compartir, que no cuesta nada y me ayudáis un montón. Suscribiros para ver los próximos vídeos que vamos a subir. Y nos vemos en el próximo juego. ¡Gracias!